resultados, doctora. ¿Qué está haciendo su gobierno a diferencia de otros? Pues creo que la Policía de la Ciudad de México es un ejemplo. Nosotros tenemos mucha coordinación con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Marina, pero no dejamos que todo lo atiende el gobierno federal. Nosotros atendemos la inseguridad, los delitos y atendemos las causas en coordinación con el gobierno de México. Y esta estrategia que nos ha permitido salir adelante, en particular, lo que tiene que ver con inteligencia y investigación desde la Policía de la Ciudad de México y al mismo tiempo una coordinación estrecha entre la Fiscalía General de Justicia, la Policía de la Ciudad de México e inclusive hasta la propia Secretaría de Bienestar. ¿Está usted dispuesta a colaborar o a brindar la asesoría a otros gobiernos para que se vean los resultados que está habiendo en la Ciudad de México y con ello se consolide esta cuarta transformación? Está para trabajar con cualquier Estado de la República. Doctora, y finalmente, si tenemos a la mejor policía...